Si eres como yo que todo lo ha venido aprendiendo paso a paso porque pues no soy diseñador, no soy fotógrafo, nada de eso, pero me ha tocado porque lo hago todo en este canal, seguramente entenderás que las cosas entran por los ojos y eso también se aplica a la tipografía, los tipos de letras. Bien, es bueno saber cuál es combinar, cuál es no combinar, qué tamaño es utilizar, etcétera, etcétera. Y hoy te traigo una solución de código abierto que nos va a ayudar en esa tarea. Pero antes, hola hola, amante del Open Source, te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y Open Source y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto en este equipo que es Ubuntu Budgi 2204.1 LTS. El proyecto del que te voy a hablar se llama Phonejoy. Es un proyecto de código abierto que podemos utilizar sin ningún costo desde su página en internet que te la dejo aquí debajo en la descripción del video. Vas a ver que es muy sencilla de utilizar esta aplicación, esta solución. Básicamente encontramos información, nos dice que conjugar, variar, integrar tipos de letras de una forma sencilla. Bien, generar combinaciones de tipos de letras con aprendizaje profundo. Bien, estos textos se pueden personalizar, se pueden modificar para, si quieres verlo con un título, por ejemplo. Bien. Otro título. Y aquí, pues, podemos colocar lo que queramos también. Bien. Y bueno, esto, si te fijas, son tres tipos de letras totalmente diferentes. Bien. Una más grandecita, que es un titular. Otra que es un subtítulo y ya el cuerpo del texto. Bien. Esto sirve para artículos en blog, páginas web, diapositivas, etcétera, etcétera, lo que te estoy mostrando aquí. Ahora, en esta página tenemos lo siguiente. Podemos cambiar el contraste. También podemos generar otras combinaciones. Si no te gustan estos tipos de letras, que aquí vemos cuáles son. Montserrat, Lora y Ind Madurai. Si le damos generar nuevamente, aquí ya nos cambió los tipos de letras. Bien. Hay diferentes, hay infinidad de tipos de letras. También tenemos la opción de cambiarlo de oscuro a blanco. En caso dado. Tenemos también aquí para lista de recomendados. Bien. Y aquí nos muestra un listado de tipos de letras recomendadas. 300 combinaciones, imagínense. También podemos buscar en caso dado. Y bueno, ¿qué más podemos hacer? Bueno, podemos cambiar el tipo de letra. En caso dado que no nos guste, por ejemplo, este tipo, podemos venir aquí. No, perdón. Esto es para bloquear este tipo y cambiar estas. Bien. Si la queremos cambiar es aquí. Que aquí entonces ya buscaríamos otro tipo. Por ejemplo, nerd. No hay ningún tipo de letra nerd. Vamos a ponerle otra, no sé, italic. Vamos a ver esta. Italiana. Así se vería. Bien. Por ejemplo. Y así podemos ir jugando con esto. Esto, como te comentaba, es un proyecto de código abierto. Aquí está el repositorio en GitHub. Para si quieres ver cómo hicieron esta página. Aquí profundizamos de dónde salió la idea. Nos dice que básicamente no es algo nuevo. Que lo tomó de otro proyecto. Bien. Y bueno, nos habla de cómo hacer esto. Este pareado. Estos juegos de tipos de letras. Bien. Entre otros temas que nos toca aquí. Nos muestra ejemplos. Por ejemplo, de portadas, de revistas, etcétera, etcétera. Es decir, esto, aunque no lo creas, es algo que se utiliza bastante. No es llegar y poner cualquier tipo de letra. Sino hacerlo de forma inteligente. También tenemos este visualizador de tipos de letras. Que básicamente es otro proyecto. Pero aquí nos muestra algo bastante curioso. Que es la parte... Miren cómo lo muestra. Bien. Y bueno, todo gira alrededor de esta página. Fonjoy.com Que recuerda que te la dejo enlazada aquí en la descripción del video. Para que puedas hacer prueba. Y así utilices los mejores tipos de letras. Combinados para tus proyectos, publicaciones, etcétera, etcétera. Muchas gracias a los miembros del canal. Chao, chao. Y nos vemos en internet. ¡�! Tamp Unit. Te mapé. Gracias.